Y como están gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez vamos a estar jugando FNA2, la antigua versión, porque obviamente no ha salido la última versión de Reopen It porque dice que salía en verano, o sea en junio, pero dijo que tal vez, pero como no ha salido hoy voy a tratar de pasarme la primera y la segunda noche de este juego, por mientras, mientras sale el otro juego Así que bueno, a ver que tal no va, New Game Hell Wanted, Hell Wanted for Nightguard 2am to 6am, 120 anillos, rings a week, watch cams and show Sonics Hero Pizzapadas, vamos allá pues Ok, esta es mi primera vez jugando el FNA2, que va a bajarle un poquito el volumen que se escucha un poquito fuerte y ahí estamos Hola, hola, hey, hey there, you must be the new nightguard, astronéter manteing genso Welcome to the new and improved Sonic's Hero Pizzapalace A, I personally think that's the best silly name but, whatever, so here's the thing about working here Normally you work as a security for crimes and stuff like that but here, the only thing you have to watch es el animatronics esto es lo que se ve detras de aqui voy a tratar de no a WTF que acaba de pasar ni sega que acaba de pasar pero bueno perdon ok debo vigilar bien las camaras entonces esto es como el FNAF 2 algo asi por lo menos asi que bueno yo he jugado el FNAF 2 con personajes infantiles como estos por ejemplo vale esta es la mascara ok bueno me gusta la verdad bien chistosos los personajes la verdad esta como algo de gracia bueno esta Toad esta deshabilitada esta camara entonces main highway ok ah aqui esta el pasillo en el main highway en el main hall aqui es donde conecta los baños y el pasillo obviamente luego creo que van a ir a estas camaras y luego se van a meter por los ductos que estan por aqui medio por el derecho y yoshi por el izquierdo entonces probablemente seria asi entonces bueno no hay nada que preocuparnos si 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 no se mueven hasta ahorita estamos bien asi que no voy a pasar la verdad me gusta como los creadores este de sonic el creador que creo obviamente el primer juego de sonic del FNAF 1 es sinceramente un prota lo juro es un crack porque no se la verdad me gusta me gusta como estan bien hechos los personajes y todo pero yo me puedo imaginar como estarian buenos los personajes en la ultima version que es el reopener pero por mientras jugamos esta ultima versionita en la que todos recordamos cuando jugabamos obviamente yo no me acuerdo que yo lo jugue tambien pero no lo pude no lo pude grabar la otra vez porque andaba a menor edad pero no voy a tratar de no alumbrar tanto asi que como nada mas un poquito nada mas son este uy vale ya se movieron ahora sonic ya cambio de cara ya se fue yoshi tambien ok yoshi esta aqui y mario esta por aca aja vale ok ya estan empezando a mover asi que son las 3 AM y bueno seria algo bien gracioso que me pasara la noche 1 y 2 al primer intento la verdad pero no creo que eso pase yo no soy tan buenisimo en los juegos de FNAF yo siempre a veces me muero ese fue mario no se donde esta vale aqui esta vale vamos a darle a la caja de musica vale sonic sigue ahi yoshi esta aca yoshi esta aca que no tengamos que alumbrar pero igualmente se ve igualmente la bateria la tengo al maxima asi que la tengo como la mitad ahi esta yoshi ahi esta yoshi vale vale el main hardware conecta los banners que son estos los que tienen aqui a la parra entonces ay que miedo como cuando suena eso el tururururum esta como un escalofrillo barista sonic barista mario vale vale la verdad podria continuar con este juego la 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 por no se por unas cuantas horas pero bueno mario esta sonic toy sonic toy sonic va a venir por aqui entonces creo que creo que va a ser obligatorio ponerse la mascara en el momento al menos esta ahi yo se fue yoshi el que esta en pasi es sonic ahora que va a sonar asi vale mario sigue aqui todavia vale yoshi se va a punto de meter pero bueno tigre no viste el sonidita de sonic vale son unas 4m y en la noche de una obviamente es relativamente facil la verdad la de esa fue sonic pero porque suena el paseo ah mira pero que raro si 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 suena eso es porque hay uno en el paseo pero no se ni nadie yoshi ah vale esta era el paseo me asuste vale yo dice donde estaba yoshi pero he estado ahi vale 5m ya vamos a pasar la primera noche nuestra primera chamba jeje bien gracioso esta esta era muy buena pasarme la noche una y las noches a la primera sera como un logro para mi porque yo siempre cuando juego de fnaf me he pasado las noches a la primera asi que bueno hoy como no hoy como no me la puedo pasar a la primera si hoy yo vengo de jugar juegos de terror ay no me deja de alumbrar y esta sonic no pues la noche una no pasa nada esta mario pero no viene nada no viene casi nadie ahora se fue este como se dice yoshi esta aqui hoy voy a entrar por el ducto entonces que raro no entiendo porque los animatronicos nos acercan esa es mi pregunta del millón te lo juro vale vamos a activar la a recargar la caja musical vale esta mario mario yoshi estaba a punto de entrar pero bueno hoy sonido esta cerca vale vamos a hacer eso uuuh amigo lo que acabo de pasar lo que acabo de pasar fue increíblemente bien épico sonic vino me puse la mascara y literalmente ya fueron las 6 de la mañana que épico ok noche 2 a la 12 m ok vamos allá pues me gusta el juego la verdad esta encantando esta todavia hola hola no creo que muchas cosas deberían haber ido mal ayer no no me lo voy a pagar la llamada porque obviamente me dice lo mismo mira bueno no vamos a gastar tampoco la linterna como tanto asi que bueno vamos a agarrar un poquito mientras recargamos la música mientras escuchamos esta bonita melodía de mario 64 que es la del océano todo 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 bueno ahi esta todo ya lo vi esta todo vale va a venir todo entonces hay que estar pendientemente así que bueno todo está aquí Mario, Sonic y Yoshi no se han movido así que eso es bueno para mí ok está Toad que es Balloon Boy que me quiere robar la linterna para que después Tails me mate pero no va a pasar me da mucha gracia en la oficina porque nada más no le metieron casi nada aquí en esta versión antigua de Sonic pero realmente está bastante buena me gusta ok, el signo de Lost bueno ya se movieron a partir de 3, 4, 2, ah la 1 es esta, la 2 es esta, la 3 es esta, no, 1, 2, 3 y 4, ok ese es Tails Ball que está, el que está arriba, es como, es como, es como Tails, se llama Tangle ahí está Toad, vale vale, tranquilos, ahí está Tails, vale, tranquilos, ven ya se evita, se evita fácilmente, así que bueno vale 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 ¡Suscríbete! ¡Taoad! Vale, ahí está Toad. Vale, se fue. Ahí es. Se fue a su lugar donde estaba. Pero nada al principal, sino que era donde está Mario. Ay, cuapucha, ¿qué pasó en eso? La verdad. Vale, ahí está Toysonic. Vale. ¿Qué? No, pero es relativamente fácil estar la noche. Me pasa que iba a estar como algo tan difícil, pues, ¿no? Faltan tres horas para que me pase la noche, así que... Voy a intentar hacer esa zanadita. La verdad, como... ¡Ay! Vale. Se fue a Toys. Vale. Está moviendo. ¿Lo está bien? Vale. Vale, suena ya está cerca, así que... Hay que estar atentos. Suena así ponernos la máscara. ¡Ven! ¡Yo les dije! ¡Uy! Es que soy buenísimo. Soy rapidísimo. Soy un buen de Flash como él. Vale. Es que yo tengo las estrategias del Snap 2, te lo juro. Y soy como, no sé, más veloz que Sonic. Vale, está Toys. Son las TCM, no me ha pasado nada. Te dejamos que ya está bien. Todo va relativamente bien, al plan. Vale. Vale, Marisa está ahí también. Ahí está Tails. Ahí viene Toys. Ahí viene Toys. Ahí viene Toys. Ahí viene Toys. Vale, viene Mario. También está. Vale, se fueron. Ahí sí. ¿Dónde está? Vale, Yoshi está aquí. Ahí está... Tangle. O sea, Tails. Ahí está... Ahí viene Sonic. Hay que hacer así después. Vale. Vale. Vale, se escucha... Ahí está Yoshi, voy a ponerle la máscara Esperamos hasta que se vaya Nice, bien, ahí está Tails Le volvemos y se va, vale, nice Son las 5 am y ya debe terminar la noche entonces Porque relativamente está bastante easy Espero que va a estar tan difícil, pero no Ya eso, no creo No, 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 no Dejame, no, no, no Lo sabe lo que es mejor Es uno El chino El chino Bien, vamos, lo pasamos Pasamos la noche número Pasamos la noche número 2 Así que, bueno Voy despidiendo el video aquí porque No voy a hacer las noches seguidas Hoy apareció Mario Bueno, hoy sí, me decía Perdón por eso, pero es que apareció Mario Bueno, espero que les haya gustado chicos No olviden dejar su like y suscribirse Para más videos de su estilo Así que, bueno, si quieren hablar de la siguiente parte No olviden dejar su like y suscribirse para más videos Así que, bueno, espero que les haya gustado Nos vemos hasta el siguiente video Chau chau